Hola amigos, estamos aquí en Buenos Aires y hoy haremos un recorrido muy especial. Vamos a conocer un poco más de la historia de Don José de San Martín, el libertador de América. Me gusta mucho la historia y Don José de San Martín es uno de mis personajes históricos favoritos, así que ahí nos vamos. Hay dos lugares que puedes visitar gratis. El primero es el Museo Histórico Nacional. Aquí vas a poder encontrar una colección de piezas que nos hacen acceder un poco a la historia de Don José de San Martín y su proyecto de liberación. Al ingresar al museo lo primero que vamos a ver es una reproducción exacta de lo que fue el dormitorio de Don José de San Martín en sus últimos años en Francia. Los objetos fueron donados por su nieta Josefa Valcarce. Se reproducieron también la puerta de salida, la puerta interna, las ventanas, la estufa y hasta el revestimiento de madera en las paredes. Todo con absoluta fidelidad. El museo conserva un amplio patrimonio sanmartiniano, además de muebles, pinturas y su conocido sable. ¿Cuánta historia puede caber en una prenda o en un objeto? Una de las cosas que me sorprendió es ver esta foto de Don José de San Martín ya con unos años de más. La verdad no la había visto antes, pero esto hizo que me hiciera saber más y más, así que ahí me voy a hacer el recorrido. En el recorrido podrás ver también ropa, textiles, instrumentos, objetos personales y retratos. Lo que usaba a diario en sus campañas, durante las batallas y también el tiempo que estuvo en el protectorado del Perú. Por ejemplo, aquí podemos ver el catre donde dormía el general. Ya saben que en las campañas era muy complicado, era como un privilegio que tenían los que lideraban. Están los objetos, su cajita con su bombilla, su matera para hacerse un mate. De verdad que hay objetos personales que a mí particularmente me han impresionado mucho. Para mí la historia de San Martín es sumamente fascinante. Un hombre que su único objetivo era liberar a los pueblos americanos. Nunca derramó sangre de un compatriota y solo empuñó su sable contra los enemigos de la independencia. Y finalizamos el recorrido en el Museo Histórico viendo el sable original que utilizó el general Don José de San Martín. Custodiado por uno de los granaderos, el regimiento que él creó. El Museo Histórico se encuentra sobre el Parque Lesama en la calle Defensa al 1600. Ahora nos vamos a nuestro segundo punto. Nos vamos hasta la Plaza de Mayo donde nos vamos a encontrar con la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Ahí vamos a encontrar el mausoleo de Don José de San Martín. El Libertador fallece el 17 de agosto de 1850 en Francia. Y después de varios intentos, el 29 de mayo de 1880, sus restos fueron depositados en la Capilla Nuestra Señora de la Paz en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Podemos observar que el mausoleo se encuentra rodeada de 13 esculturas femeninas. Ellos representan a cada uno de los países que liberó, Argentina, Chile y Perú. Junto a él también se encuentran las urnas con los restos de los generales Juan Gregorio Laceras, Tomás Guido y los del Soldado Desconocido de la Independencia. También los nombres de las batallas que ganó. Antes de morir en su testamento, el general escribió esto. Prohíbo que se me haga ningún género de funeral y que se me condujera directamente al cementerio sin acompañamiento. Pero sí desearía el que mi corazón fuera depositado en Buenos Aires. Un recorrido altamente recomendado. ¿Cuántas cosas podemos aprender a través de los objetos, los lugares? Yo creo que es importante seguir conociendo y aprendiendo más de nuestra historia. Aparte de viajera, me gusta mucho la historia. Ya lo dije antes, San Martín es un personaje que me cautiva. Me gusta investigar y saber más. Y yo creo que estos lugares nos hacen aprender y querer ir sabiendo más y más. Espero que te haya gustado la propuesta de hoy. Espero que la hagas y ahí nos seguimos viendo con más aventuras en Buenos Aires. No te olvides de darle me gusta, compartir y suscribirte al canal. Esta comunidad viajera sigue creciendo. No te olvides de darle me gusta, compartir y suscribirte al canal.